Hola chicos, hola de nuevo, vamos a grabarles este tag que se llama Hello Find Indices The Negative News or Not. Ayúdanos a saber si esta noticia es negativa o no. Como siempre, traten de leer las instrucciones, son bastante sencillas, esta vez traen bastantes ejemplos que son bastante gráficos y bastante significativos como para poder hacer el tag sin ningún tipo de problema. Nos dan esta tablita de definiciones, si la leemos detalladamente vamos a saber dónde ubicar cada una de las noticias que nos están dando, una vez que ubiquemos el sujeto de quien están hablando y si es el mismo sujeto que realmente nos está pidiendo el tag. Nos dan entre las categorías delitos a la propiedad, delitos financieros, fraudes, narcóticos o drogas, violencia. Estas son más que todo violencia personales, terrorismo, cybercrime, esto es hackeos. Estas generales son contra organizaciones, cuando son presidentes los que están cometiendo o son políticos los que están cometiendo el crimen, crímenes a las regulaciones, dificultades financieras, otro tipo de violencia, other financials, other seriouss, other minors. Yo recomiendo realmente que lean esto por lo menos la tablita para que puedan identificar dónde van a colocar cada una de las categorías. Una vez dicho esto vamos con el tag. El tag nos da un subject name que es la persona que vamos a buscar acá en el snippet, que es un fragmento de la noticia que coloca el autor. Y nosotros vamos a tratar de traducir esto, ¿no? Omar González ha sido acusado de dos cargos de agredir, resistir o impedir. Ya resistir e impedir, eso sería como obstrucción de la justicia. Agente del servicio secreto por la violación del 19 de septiembre. Yo le colocaría esto, vamos a colocarla acá, yes, other violence, que sería asalto o atrib, una violación, no es violación de una persona, sino es este asalto, lo que habla acá, de asaltar. Y le vamos a colocar, other minor, y vamos a colocar aquí, no, creo que es other serious, donde está la obstrucción a la justicia. Aquí está, obstrucción a la justicia. Vamos con el segundo. Van a hablar, o vamos a buscar a Julio César Álvarez. El cantante norteño, mexicano Julio César Álvarez, dice que conocía al presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, pero solo como empresario y propietario de un club donde actuó. Estamos viendo, perdón que tengo la garganta un poquito irritada. El cantante Julio César Álvarez, es la persona que tenemos que buscar aquí en este snippet, ¿no? Pero el cantante Julio César Álvarez, es simplemente eso, pues un cantante, conoció a un presunto narcotraficante. El presunto narcotraficante sería la persona que realmente comete los crímenes, ¿no? Como es narcotráfico, que es un crimen, pero el cantante solamente lo conoce. Así que, en este caso, le vamos a colocar que esa persona, Julio César Álvarez, no ha cometido ningún tipo de crimen, ¿no? Amir Gasdar. Vamos a ver qué dice Amir. Tres días después que el polémico director financiero del predicador, Naxir Anaik, Amir Gasdar, fue arrestado por la dirección de cumplimiento por presunto lavado de dinero. Lavado de dinero es un delito. Así que ya por eso le vamos a colocar que sí. Creo que entra en delitos financieros. Sí, aquí está, Money Laundry. Blanqueo de dinero, lavado de dinero. Y lo dejamos hasta allí. John McMahone. El agente de la prisión, acusado de violar a la escolta, dice que el jurado me engañó a su novia, pero no realizó ningún ataque sexual. John McMahone está siendo juzgado en el Tribunal Superior de Glasgow, acusado de violar a la trabajadora. Este es RAP. Esto es una violación. Entonces sería un tipo de violencia personal. Y aquí está, por aquí debe estar RAP, 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 RAPE, RAPE, RAPE. O entonces debe estar en Other Violence. Aquí está, RAPE. Violación. Y por último, Massot Azhar. Vamos a ver qué dice Massot. Es probable que India plantea a China la cuestión de que Beijing bloquee a su último intento de que el jefe de Jem, Massot Azhar, sea designado terrorista por la ONU. Esta persona aparentemente es un terrorista, así que vamos a colocarle terrorismo y terrorismo. Enviamos. Dando un poquito en enviar. Y bueno, el TAS ya se fue, pero como vemos, obtuvimos un 100% sin ningún tipo de problema. El TAS es bastante fácil, chicos. Solo por cultura general, traten de leer la tablita que da el TAS sobre las clasificaciones. Traten de memorizarla lo más posible. De identificar dónde cada uno más o menos puede ir. Y bueno, ir revisando. Revisando cada cierto tiempo o que nos equivoquemos en alguna. Ir haciendo la tablita o anotarla en un sitio y tenerla a la mano. El TAS se deja ser 32 veces. Yo lo emasie hace unos días. Se deja ser 32 veces. Y realmente se puede mandar algún minuto. Una vez que le tomamos el ritmo a dónde están las categorías. Bueno, cuando vuelva, traten demasiado. Ya saben, si les gustó el video, denle me gusta a nuestro canal. Suscríbanse. Denle a la campanita para que estén alerta cada vez que subamos un video. Y si también gustan de entrar en nuestro grupo privado de Discord. Y acceder al material de apoyo, a los videos y a todos otros beneficios que brinda el grupo como tal. Abajo en la descripción del video les vamos a dar nuestra dirección de correo electrónico. Así como un enlace a nuestra red social Facebook. Para que puedan comunicarse con nosotros y ingresar a nuestro canal de Discord. Que tengan feliz día. Hasta luego. Gracias.